Les decía que tengo a un amigo de la política, que es una persona en primer lugar educada, en segundo lugar profesional, porque como políticos luego hacen un despapalle, llegan, no llegan, te hablan, te cancelan, y este señor no, conmigo siempre ha tenido la atención cuando se ha invitado al programa a llegar temprano, al estar como Dios manda. Y bueno, también depende mucho de ustedes lo que quieran preguntarle para estar un poquito más informado sobre el tema de todo lo que está pasando en nuestro país. Y es el señor Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Alfredo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te voy a hablar de tú. Háblame de tú, porque siempre lo has hecho y ahora no es la excepción. Bueno, es que como ahora tienes un puesto importante, como que uno se siente... No, pero seguimos en el Fuego Gobernador. En el Fuego Gobernador de Zacatecas. Este, ¿cómo estás? Muy bien. Me da gusto saludarte y gracias por la invitación. Escucho seguido tu programa, es muy ameno, das consejos. De todo, hablo con políticos. Hablas como político, invitas a distintos personajes, mujeres y hombres. Así es, mi querido Ricardo. Bueno. Buen programa. ¿Qué pasó? ¿No tengo el aparatito? Sí, sí lo tengo. Ah, Marcos. Muy bien. Pues mira, hay muchas cosas que yo tengo dudas y quisiera que nuestro público, que siempre está al pie del cañón en este programa, estuviera enterado directamente por un político como tú y que nos aclarar muchas duditas que tenemos. Pero vamos a hacerte la primera pregunta y sobre eso vamos a ir aumentando. Sí. ¿Existirá plena independencia para, entre el poder ejecutivo y el legislativo? Sí, sí, sí hay plena autonomía. Hay una relación de amistad y de respeto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero hay autonomía de los poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Tenemos un origen común, Alfredo. Cuando surgimos de un movimiento, Morena nos llevó a todos a donde estamos. La gente confió mayoritariamente en Morena, confió mayoritariamente en Andrés Manuel López Obrador y con él nos llevó a ocupar posiciones en el poder legislativo de senadores, de diputados, de legisladores, de presidentes municipales y hasta de gobernadores en algunos estados del país. Entonces, sí hay autonomía, plena autonomía y hay respeto. Hay colaboración de poderes, pero no hay subordinación de un poder a otro. Por ejemplo, ahí qué pasa ahorita que estamos escuchando incluso unos spots por parte del PRD donde habla que ellos ya propusieron que se baje la gasolina, que era la propuesta precisamente de Morena, de llegando al poder iban a bajar la gasolina. Ya dijeron que no la van a bajar, que ellos están abogando porque se baje y que Morena no quiso. ¿Qué pasa ahí? No, no es así. Lo que ofreció, yo estuve en varios mítines, estuve en ocho estados de responsable político. Lo que López Obrador dijo fue, no habrá más gasolinazos. Es decir, una vez que yo llegue no habrá más aumentos. Aumentos. No va a haber más aumentos. Y dijo una cosa que le creo, vamos a crear, a construir nuevas refinerías para procesar nuestro petróleo y disminuir. Les pido los primeros tres años para construir la refinería en Tabasco, la refinería en Hidalgo. Y una vez que tengamos las suficientes refinerías y procesemos, les ofrezco que va a disminuirse el precio de las gasolinas en los primeros tres años. Voy a construir. Va a invertir 70 mil millones de pesos en la reconfiguración de las refinerías actuales que están funcionando al 20 o al 30 por ciento del procesamiento de gasolinas. Las gasolinas en un 80 por ciento se están importando del extranjero. Entonces, lo que está planteando, y nos parece correcto, creo que esa es parte fundamental de los cumplimientos de los compromisos de Andrés Manuel. No va a haber gasolinazos. No va a aumentar la gasolina como fue en el pasado. Tiene apenas 10 días gobernando. ¿Cuándo no? Ya 12 días. Porque ahora es ya de la Virgen de Guadalajara, ¿no es cierto? Exacto. De las lupitas. De las lupitas. Felicidades a las lupitas. Y entonces esa es la idea, Alfredo, de que se construyan refinerías y se abarate el costo de la gasolina. Y yo creo que lo va a lograr el presidente de la república. Ahora, es un tema bastante importante y también difícil porque ¿en qué tiempo se puede hacer una refinería? En dos años. Él está planteando dos años, ocho meses aproximadamente. Ya la semana pasada fue a Tabasco a poner los primeros piedras para construir la refinería. La refinería se empieza a construir ya a partir de este año, incluso antes de que tenga el nuevo presupuesto. Recuerda, Alfredo, que él tiene que tener un nuevo presupuesto para el año que entra y aún no se aprueba el presupuesto para la federación. Los gastos que se erogan de todos los servidores, servicios públicos y todas las obras de infraestructura se aprobará de entre el 15 y el 24 de diciembre. Y si tenemos tanto petróleo aquí, ¿por qué eso no se hizo desde hace años atrás? Así era la política. ¿Por qué tienen que comprar la gasolina y vendernos a nosotros? Ahora se compró crudo, Alfredo. Se compró crudo. O sea, no solo gasolina. Hace unos días, unas semanas, las últimas partes del gobierno pasado, se compró crudo. Es algo absurdo. Deberíamos estar produciendo 3 millones de barriles diarios de crudo. Se están produciendo 1.800.000, es decir, 1.200.000 barriles diarios. Lo que ha generado una disminución en los ingresos del gobierno y ha generado el que dependamos del extranjero para la compra de las gasolinas, el diésel, el gas y todo lo energético. Que es lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, que va a eliminarse o a disminuirse la dependencia del exterior en materia de energéticos. Los que tenemos petróleo lo vamos a procesar y por eso ya ha iniciado la construcción de las nuevas refinerías y de atender a las refinerías que existen. Salamanca, Veracruz, estas refinerías que ya existen, Altamira y que están, Tamaulipas, y que están funcionando al 20 o al 30% con muchas insuficiencias, con muchas deficiencias. Que no están trabajando bien en la producción. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos. Bien, vamos a continuar. Yo aquí quiero bombardear a mi amigo Ricardo. Preguntas. Todas las cosas y todas las preguntas, pero bueno, vamos poco a poquito. ¿Qué pasa con las pensiones de los expresidentes? ¿Ya se acabó eso? Se acabó. Este es uno de los compromisos que se van a cumplir a partir ya de este mes. Ya no tendrán pensiones los expresidentes de la república, ya no tendrán seguridad del estado mayor presidencial, ya no tendrán todo el séquito que los acompañaba en una vez cumplida la función y hasta que morían o incluso después de muertos, los familiares tenían seguridad del estado mayor presidencial. Yo conozco familias de expresidentes que aún tienen seguridad, tienen apoyo militar y tienen gastos para que los miren. Guaruras, choferes, criadas, secretarias. Todo tienen y lo pagamos el pueblo. Eso ya se eliminó. Ya se eliminó. En el presupuesto de egresos de la federación que se va a plantear el día 15, se elimina todo. Es más, ya concentraron todos los guardias de seguridad, los militares, ya los concentraron a la Secretaría de la Defensa Nacional. El nuevo secretario, el secretario de la Defensa Nacional, el general Sandoval, ya concentró por órdenes del presidente de la república a todos aquellos que estaban prestando seguridad a los expresidentes y a las familias de los expresidentes. Porque eran sobrinos, hermanas, padres, madres, todos estaban protegidos. Eso ya se terminó y ese es un compromiso que se va a cumplir como el de los pinos, que ya está abierto a la población. Aunque yo creo que se llevaron muchas cosas de ahí, está solo. Yo conozco los pinos por mi función de gobernador y de senador y estaban más pinturas, había más muebles, relojes, que ahora ya no se ven. Pero eso, digamos, si yo entro y yo llevo todo eso, lo compro. Tiene un inventario, debe haber un inventario dentro de los pinos. Hay un inventario, que es el que hay que investigar. Eso es lo que yo digo, porque si yo llevo eso, tengo derecho a llevármelo cuando me vaya, ¿no? Histórica, claro, si es tuyo, sí, pero normalmente era de propiedad de la nación. Los cuadros, los relojes, los muebles, no los compra el presidente de la república, los compra la nación. Y por tanto son propiedad de la nación. Ahora, ¿no has ido a los pinos? No, no he ido, pero voy a ir. Ve un día, Marco, que vaya, porque está muy, o sea, te das cuenta. Como que lo que dejaron, incluso lo platicamos aquí cuando... Yo creo que en estos días ha entrado más gente, en los 10 días, 12 días que tiene de presidente Andrés Manuel López Obrador, ha entrado más gente en los pinos que en toda la historia. En la historia de los pinos, claro. En dos días... Pues lógicamente, porque ahora le dieron chance, lo abrieron. No, 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 no era abierto al público, era solo para audiencias privadas, poca gente tenía acceso a este lugar tan emblemático, que son muchas sectarias, ¿eh? Muchísimas. Todos los jardines, todos los parques, todas las cabañas, son varias hectáreas que ahora ya es una propiedad de la nación, pero que es un centro cultural interesante. Pero también ahí, lo que yo pienso, como cualquier ciudadano, que, ok, el señor presidente abrió para que el pueblo lo goce y la pase bien. Pero yo también creo que el mismo presidente debería de exigirle al pueblo que sean educados. Sí. Bueno, la educación... Los que vayamos a verlo hay que conservarlo, no destruirlo. Exacto, no tirar papeles, no tirar cigarros y no robarse nada. No destruir los... que es precioso, o sea, es un lugar precioso, muy bien cuidado, pues era la casa del presidente de la república, nada menos. Claro. Y ahora es propiedad de todos, entonces hay que cuidarlo, es un llamado. Porque el otro día sí vi, fui yo, yo fui, y vi ahí que se recargaron con los pies sobre la pared, estaban sentados ahí, estaban parados, y le dije, baja el pie de ahí, cuíden. Es muy difícil. Pero sí hay que educar. Sí, pero necesitan tener un personal impresionante para que... Cuidar en los espacios, en las habitaciones, en las oficinas, es que la gente se saca fotos muchas ahí donde era el despacho del presidente, donde despachaba. Ahí está su escritorio, ahí están las mesas, su trabajo. Interesante, es histórico lo que está pasando. Si hay un inventario, hay que checar ese inventario, y quien haya estado, digo, porque no sé si sería Peña Nieto que cargó con todo, o Calderón, o cada quien se ha ido llevando poco a poco. O hasta a veces hasta a los dependientes, ¿sí? Claro. Hasta a los empleados ya a río revuelto, ganancia de pescadores. Oiga, y lo del sueldo, porque también era de los... Lo del sueldo, sí, de... ¿Qué pasa? Si se los bajaron o no se los bajaron, se los van a... Mira, ya, este... Pero ya está claro de que se bajan la... A mí me interesa mucho la pensión de los expolíticos, porque la verdad... Eso ya se... El pueblo sigue fregándose el lomo, y pocas gentes, como los... Bueno, no pocas, mucha gente, los parientes y todo, de los políticos, siguen chupando, siguen mamando del pueblo. Sí. Y eso no es justo. Estoy de acuerdo, Alfredo, pero mira, en el caso de los expresidentes y sus familias, ya se eliminó la presión. Ya, totalmente. Ya se eliminó. Ah, pues eso... Por ley, por ley. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Porque hoy en día están acostumbrados a vivir con este séquito de ese gente. Y ellos reaccionaron, este... Mal. En contra. Claro. Porque hay un expresidente que tenía más de 200 elementos del ejército a su servicio. Un expresidente. Un expresidente. Claro. A su servicio, o sea, 200 militares con secretarias, choferes, seguridad, vehículos, edificios. No, pero eso no es justo. Todo, y salen del país y los tienen que acompañar. Claro, y también va por nuestra cuenta. Y paga el Estado, paga si vas a Estados Unidos, si vas a Europa, si vas a un compromiso, te paga el gobierno a los guaruras o a los militares. Bueno, eso ya quedó claro. Ya, ya quedó claro. Eso se elimina, se elimina. Se acabó. Ya se acabó. Ahora vamos con otro tema, los sueldos. También, mira, por ejemplo, en el Senado de la República, que es donde me corresponde, te quiero decir que desde el primero de septiembre se bajaron los salarios. Es decir, un senador gana ahorita 106 mil pesos. Eso es todo lo que gana. 106 mil pesos por debajo del presidente de la República que gana 108 mil pesos. Te quiero comentar y les quiero comentar a todos. En cuatro meses que tenemos. Nosotros entramos el primero de septiembre. Llevamos tres meses y medio. Hemos ahorrado, eliminando privilegios y eliminando excesos. Seguros y todo. Todos, seguros y todo lo que tenemos derecho. Antes, 600 millones de pesos. Es decir, 150 millones de pesos menos. Esos 600 millones, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Ese dinero que se ha ahorrado el Senado en estos cuatro meses se regresa al erario público para que se destine a obras de infraestructura, a educación, a salud y a resolver problemas de bienestar. Nosotros vamos a regresar. Nosotros vamos a regresar. En unos días más, 600 millones de pesos que ahorramos. ¿Qué quitamos? Salarios. Disminuimos. Seguro de gastos médicos mayores. Tenemos Issste. Nos quedamos con el Issste como cualquier otro ciudadano que tenga derecho a esta prestación y que sea servidor público. Quitamos un seguro que se llama de separación individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, tú aportas de tu salario 30 mil pesos y el gobierno te paga otros 30 mil pesos por mes de ahorros. Tú pagas 20 mil pesos, 27 mil pesos y el gobierno te paga otros 27 mil pesos. Entonces, vamos ahorrando el doble. Vas a ahorrar lo doble y al final te lo regresan todo junto. Eso también ya se eliminó porque tú tienes tu Afore. Aparte, tienes tu Afore. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando ustedes solicitaban créditos hipotecarios, de repente se los iban descontando en la Cámara. Ya no volvían a quedar como tal en ningún puesto público porque yo conozco una que fue diputada. Sí, ya no. Y de repente, pues ya se quedaba, el problema se los quedaba ya como tal la Nación porque dijo, no, ya no pagué. Ya no se puede. A ver. Y ahora, si tú adquieres un crédito por hipotecario, una casa. Exacto. Te prestan el dinero para comprar el departamento, pero tienes también obligación solidaria. Es decir, cuando termines tu función, tienes que seguir pagando tú. Porque tú ya no paga la institución, ya no paga el gobierno, pagas tú. Tienes que seguir trabajando y seguir pagando el crédito. O sea, el contrato se dice ya el Senado, el gobierno no es deudor solidario, así se llama la figura, sino que pagas. Si tú adquieres un crédito, lo pagas tú. No tiene por qué pagarla la institución y el gobierno. Eran excepcionales, no era general, pero se eliminó todo ese tipo. Se eliminó secretarios, asistentes, bueno, se eliminó, se dejó un número muy pequeño. Mira, en el Senado de la República se liquidaron, de acuerdo con la ley, más de dos mil personas. Más de dos mil, de acuerdo con la ley. O sea, porque los senadores tenían sus secretarios, sus secretarias, sus asesores. Se disminuyó esa prestación, se disminuyó el 50% de esa prestación. Pero todavía tiene. Sí, porque son necesarios para el trabajo de comisiones y para las leyes que estamos aprobando. Es que, Lugo, buscan también asesores hasta para vestirlo. No, no, eso no. Nomás para, eso sí, pero son asesores para especialistas en materia de comunicaciones, en materia de educación. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Y regresamos, el tiempo se acaba. Yo quisiera que se alargara mucho, pero es imposible. Bueno, quedamos en que... Las comisiones. En que, Lugo, yo a preguntar sobre las comisiones del banco. ¿Qué pasa con eso, Monreal? Mira, yo creo, Alfredo, que este es uno de los temas de mayor injusticia en nuestro país. Yo sé que a muchos no les gusta, pero yo planteé en una iniciativa de ley que no abusaran los bancos. Hay miles de comisiones, creo que hay 5 mil tipos de comisiones. Por todo, te cobran comisiones. Los bancos ya no prestan. La principal función social de un banco es prestarte para una actividad productiva, para tu casa, para un carro, para esto. Pero te prestan caro y te cobran comisiones desde que solicitas el préstamo. Te cobran un porcentaje. Si consultas saldo, te cobran. Si retiras dinero tuyo, te cobran. Si vas a un cajero, te cobran. O sea, tienes una cantidad de comisiones que yo lo que planteé fue que se eliminaran algunas y otras se redujeran. Obviamente, la banca está en contra porque no quieren ellos que se reduzca. Pero es justo porque lo que queremos nosotros es que nos cobren lo mismo que en las matrices y que en los lugares de origen de los bancos. Que nos cobre lo mismo en México, Santander, que en España, o que es Cochambank en Londres, o que otro banco en Canadá. Es decir, los bancos tienen que moderarse. Y si no, para eso está el poder legislativo. Para hacer leyes que los obligue a moderarse. Pero hay muchos defensores de los bancos que dicen, no, es que se van a afectar, va a caerse la bolsa, va a haber un crack. No, no va a haber nada. Tienen que aprender a cobrar lo justo en México. Nadie los ha regulado, Alfredo. En todo el mundo hay instituciones tan fuertes que no se atreven los bancos a cobrar de más y a tener tal cantidad de comisiones. Entonces, es una iniciativa, se está dictaminando. Yo te diría que incluso es hora de revisar si la nación debe de abrir lo del Fobaproa. Lo del Fobaproa se ha pagado casi un billón de pesos. De una deuda, Alfredo, que no fue nuestra. Una deuda de los bancos que el gobierno les pagó a los bancos para rescatarlas. Yo te pregunto a ti, ¿algún banco te perdona a ti una deuda? Por supuesto que no. Una tarjeta de crédito o te dice, ya estoy quebrado, no te puedo pagar o préstame. No, te cobra hasta que pagas. Y si no, te embarga, te remata, te quita. Y además, ellos nunca pierden. Hay un acoso psicológico impresionante. Te hablan 24 veces. Esa es otra reforma que ya voy a presentar la semana que entra. Que está prohibido que te hablen salvo que tú autorices. Es decir, te hablan de todo el día, por todos lados y de todas formas. Ese es el derecho a la privacidad. Por supuesto. Tú tienes derecho a la privacidad. Si tú quieres que te hablen para ofertarte artículos, productos o tarjetas, tú tienes que autorizarlo por escrito. Pero si no, nadie te podrá molestar. Ni en tu domicilio, ni en tu persona, ni en tu teléfono personal. Eso ya lo voy a presentar la semana que entra. Se nos acaba el tiempo y quisiéramos preguntar muchas cosas. Pero voy a venir de nuevo. Voy a venir de nuevo. Tienes que venir porque las llamadas hay que contestárselas a nuestro queridísimo público. Tenemos de ese lado a Ramón González de la Cuauhtémoc, 51 años. Dice, doctor Monreal, no es un insulto para su carrera política y estudios que un ex bailarín, cantante, modelo y lo que se adjunte en estos días como Sergio Mayer esté a cargo de una área que ni él mismo conoce. Le mando saludos, dice Román González. Román, me da gusto saludarte desde la Cuauhtémoc. Sí es polémico, es un asunto que yo he sostenido, que en la carrera legislativa cada vez se tiene que preparar más, en todo el país, en todas partes, ¿no? No puedes improvisar asuntos tan importantes. Yo creo en las personas y creo en que se pueden superar, pero no se pueden cubrir deficiencias. Estarás de acuerdo conmigo. Totalmente. Este, los parlamentos, el Poder Judicial tiene que tener cada vez mejores voces para que defiendan a la ciudadanía, siempre. Así es de que un saludo, por cierto, es vecino. Yo soy de ahí cerca de la Cuauhtémoc. Muy bien, por acá está una llamada de Carla Bustamante que dice lo siguiente de Toluca. Licenciado, ¿a dónde se va a destinar el dinero que se obtenga de la venta del avión presidencial? Se reintegra al erario y se va a destinar a programas sociales. ¿Pero sí se puede vender el avión? Sí se puede, sí se puede vender. De hecho, ya está en oferta en Londres, creo. No, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿verdad? En California, ¿verdad? Ya está a la venta. Sí, se llevó allá. Se llevó hace como ocho días. Con la misma empresa que se vendió. ¿Pero no hay un castigo? Una penalización, él dice. Sí hay una penalización. Depende del contrato que se haya firmado por el gobierno anterior. Y normalmente las empresas nunca pierden. Ese lo firmó Calderón, ¿no? Siempre, siempre. Calderón lo firmó para Peña, pero debe de haber en alguna cláusula una penalización. Ojalá se evite. Ojalá y no se pague. Pero no las pagan ellos. No las pagan ellos, pague el erario. Claro. Pague el erario. Entonces, eso es lo que se está viendo para evitar pagos. Pero sí, está en proceso de venta el avión presidencial en Estados Unidos en este momento. Tenemos a Fernando Tobar, de Cuernavaca, 53 años. Es verdad. Dice, espero que el dinero que ahorren lo ocupen en algo que verdaderamente saque provecho al pueblo como la seguridad pública. Sí, es un tema. Hablábamos de la seguridad, Alfredo. El tema más delicado, señores, señoras. Por cierto, felicito a Alfredo y a su programa, Marcos, porque a todos. Porque es impresionante la cantidad de gente que los escucha a diario. Así es. Felicidades. Ya han tenido un público leal. Leal, totalmente. Cautivo, leal, leal, leal. De ocho años. Yo estoy enterado porque además yo lo escucho y toda la gente cuando vengo contigo, ah, estuviste con Alfredo, estuviste, te escuché con Alfredo. O sea, tienes mucho auditorio, felicidades, mucha audiencia. Entonces, lo de seguridad, por lo que nos decía nuestro amigo de Cuernavaca. El tema clave para nosotros es la seguridad. Y por eso el presidente de la República está planteando modificaciones a la Constitución para crear la Guardia Nacional. Porque las policías municipales, las policías estatales e incluso la Policía Federal está permeada por el crimen, por la delincuencia, por la complicidad. Y hay que decirlo con sus palabras. No hay que adornar. Tenemos un problema grave de corrupción y de complicidad en nuestras corporaciones policiacas. Y lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República es que requiere la Guardia Nacional para que se conforme con soldados, con marinos que son los menos corrompibles en este momento. Está planteada la Guardia Nacional como iniciativa para modificar la Constitución. No se ha aprobado. Pero estos recursos que estamos regresando nosotros de ahorros, de austeridad, queremos que se destinen a la seguridad. Eso es maravilloso. Eso es lo más importante. Se nos acaba el tiempo, Gabriel, y necesito... Mira, hay muchísimas llamadas, pero esta llamada es de Gabriela Ramírez de Iztapalapa que dice, senador, confiamos en usted, no nos vaya a defraudar. Denos el cambio que tanto deseamos y merecemos. La felicito, Gabriela. No les vamos a fallar. Ya estamos arrancando, tenemos resistencias, hay muchas resistencias al cambio, hay resistencias al statu quo, a mantenerse con sus privilegios. Vamos a ir a fondo, porque por eso la gente pidió el cambio y no podemos fallarles. Gracias, Alfredo. No, pues gracias a ti, pero comprometete cuando regresas para contestar las llamadas. Me pongo de acuerdo con tu gente. Dame las llamadas. No, no, tú les vienes a contestar aquí, ¿qué queda a mí? Me pongo de acuerdo con Marco o con Lulú. Con Lulú. Con Lulú. Y vengo de nuevo. Vale. ¿Sale? Muchas gracias, mi querido Ricardo. Al contrario, muchas gracias. Es un placer volverte a ver y saludarte. Estuve aquí como candidato a la jefatura de gobierno. Así es. Y vengo de nuevo ahora como senador. Gracias, mi querido Marco. Un placer. Adiós, adiós. Y te esperamos para cuando vayas como presidente. Ya estamos. Gracias.